Hola Tecnofanáticos, ¿cómo están? Soy José de Tecnofanatico.com y hoy vamos a responder algunas preguntas que mis suscriptores me han realizado en el video anterior. Vamos con las preguntas. Vamos con la primera pregunta y es de Jesús Abraham García Alcózar. Es decir, José, una pregunta. Tengo un iPhone 5S y estoy pensando en venderlo y pagar una diferencia para comprar el iPhone 6. ¿Qué opina del iPhone 6? ¿Vale la pena cambiar ahorita o mejor esperarse al 6S? Te diría que le esperes mejor al 6S. Yo estoy contento con el iPhone 6. Yo lo he comprado porque yo tenía el iPhone 5 y creo que ya era momento de hacer el upgrade o digamos hacer el cambio. Pero si tienes el iPhone 5S, por ejemplo, mi mujer tiene el iPhone 5S y yo he estado haciendo algunas comparaciones y realmente no hay mucha diferencia en cuanto a fluidez o rapidez al momento de ingresar a una página, al momento de utilizar aplicaciones. No, en la cámara sí vamos a encontrar una pequeña diferencia y lógico la pantalla es mucho más grande. Entonces si tu desesperación es tener una pantalla más grande, te diría ok, ya muévete al iPhone 6. Pero si no estás muy desesperado por una pantalla más grande simplemente porque consideras que es más rápido, pues es un poquito más rápido, no hay mucha diferencia y yo te diría que te esperes al iPhone 6S. Vamos a la segunda pregunta y es de Miguel Iván Hernández Torres. Dice José, saludos México, saludos para ti también. ¿Qué opinas del cambio de política de precio de Google con respecto al Nexus 6 y su pantalla de 6 pulgadas? ¿Crees que bajan sus ventas? Yo creo que sí van a bajar sus ventas. El equipo es espectacular, las especificaciones están a la altura, digamos, de los celulares de alta gama. Es más, está a la altura del Galaxy Note 4. En aspectos, cuando hablamos de especificaciones, el equipo se ve espectacular. El problema es el siguiente, estamos hablando de un valor de 649 dólares, el cual pues es un valor que uno también va a poder conseguir a otras alternativas, como por ejemplo el LG G3, que tiene muchas especificaciones muy parecidas a el Nexus 6. Uno lo puede encontrar desbloqueado por algo de 500 y tantos dólares. Entonces, sí puede ser que le haga la competencia, o sea, ya no es lo mismo, no es la misma reacción del consumidor cuando va a comprar un producto por 349 dólares que cuando va a comprar el producto por 649 dólares, casi el doble. Entonces, la reacción va a ser distinta y posiblemente muchos se aguanten o busquen otras alternativas parecidas. Yo creo que sí, les va a bajar las ventas de todas maneras a Google con el producto Nexus 6. Vamos con la tercera pregunta y es de Armando Montes. Dice, sí, José, me preguntes, ¿es una buena opción en la Nexus 7 de 2013 y en estos tiempos como en 3.000 pesos mexicanos? Acabo de chequear y 3.000 pesos mexicanos como 220 dólares. No sé si me estás hablando la versión de 32 GB. Aquí en los Estados Unidos la de 32 GB está entre 189 dólares hasta, puedes conseguirlo en algunas tiendas, por 229 dólares. Yo creo que es un buen precio si hablamos de que cuando llega a México, pues uno tiene que pagar impuestos y todo eso. Entonces, ese valor yo creo que está bien, ¿no? Esa tableta todavía sigue manteniendo su calidad. Es una tableta que tiene un procesor a 1.5 GHz de 4 núcleos, viene con 2 GB de RAM. En el caso de que te hablo es de 32 GB, cámara posterior de 5 megapíxeles, frontal de 1.2 megapíxeles, pantalla Full HD. En fin, vas a tener una tableta que todavía está dentro de los productos que manejan muy buenas especificaciones. Sobre todo está a la par con otras tabletas que hay en el mercado. Así que yo creo que es una buena alternativa y el valor, hablando en México, yo creo que es un valor que es aceptable. Así que si tienes la oportunidad de adquirirlo, ¿por qué no? Vamos con la cuarta pregunta. Es de Julio Guamán Moncada. Dice así, buenos días. Sigo tu canal desde hace ya un tiempo y me parece genial. Gracias. Quisiera saber qué piensas de comprar un celular Lumia. Me interesa mucho el sistema operativo Windows Phone. ¿Cuál será el futuro de este sistema operativo? El futuro de este sistema operativo es que va a seguir creciendo y esperemos de que siga aumentando la porción del mercado de sistemas operativos. Actualmente es dominado por Android y por iOS. Y ahí pues está Windows Phone dándole y mejorando esta plataforma. Actualmente no tienen la misma cantidad de aplicaciones que nosotros encontramos en Android como también en iOS. Y yo creo que ese es uno de los puntos más importantes en los cuales han hecho de que ese sistema operativo se mantenga actualmente en donde está. Esperemos de que eso cambie a futuro. Pero estoy seguro que no va a desaparecer. Eso va a continuar. Microsoft es una de las empresas más solventes. Así que eso no va a suceder. Ellos van a poner todo de su parte para que esto siga creciendo. Los equipos Lumia actualmente ahora pertenecen al área o digamos a la compañía Microsoft. Y los equipos son buenos. Ahora, muchos de ustedes me preguntan, José, ¿por qué no compras más equipos con el sistema operativo Windows Phone? La razón es muy sencilla. Cuando he tenido la oportunidad de adquirir uno, pues fue difícil para mí poderlo vender o revender. Porque ustedes saben que yo compro y vendo productos y pierdo un poco de dinero al momento de revenderlos. En el caso de los equipos con Windows Phone, pues ha sido con los que más he perdido dinero. Por esa razón de que no los adquiero, estoy tratando yo de conseguirlo por diferentes empresas, ya sea IT&T o Spring, para ver si me envían algún producto con Windows Phone para darles ustedes los respectivos revisados. Pero de todas maneras, es una plataforma buena. Le falta todavía un poco más de aplicaciones, creo yo. Porque las aplicaciones para mí es lo más importante en una de las plataformas. En un dispositivo móvil, lo que vas a utilizar son las aplicaciones. Y en cuanto a lo que es los equipos Lumia, son muy buenos equipos. Solo es que como están amarrados a Windows Phone, ha hecho de que los equipos no se vendan a la misma proporción que, por ejemplo, los de Samsung o los de Apple, que es el iPhone o el LG, que también ha tenido récord de venda. Y es por esa razón. Pero de por sí, lo que es los Lumia son muy buenos equipos. Y lo que es la plataforma o el sistema operativo Windows Phone también es muy bueno. Aunque, como repito, le falta un poquito más de punche en las aplicaciones. Vamos con la quinta pregunta y es de Carlos Vázquez. Dice, sí, José, ¿vas a conseguir el Note 4, please, para que hagas la comparación contra el iPhone 6 Plus? Bueno, no tengo el iPhone 6 Plus, lo puedo hacer con el iPhone 6. La razón por la cual todavía no he adquirido el Note 4 es porque tiene un valor más o menos entre 900 a 1000 dólares, con impuesto incluido. Y durante estas últimas semanas he estado gastando cualquier cantidad de plata. Me ha estado más de 2000 dólares y un montón de productos. Hemos adquirido el Nexus 9, vamos a adquirir el Nexus 6. Vamos, hemos adquirido el iPad Air 2, el iPad Mini 3, en fin. Hay un montón de productos que hemos estado comprando durante estas últimas semanas que la verdad me ha dejado sin presupuesto. He estado solicitando algunas empresas como AT&T, como también Spring, para ver si me envían el producto. AT&T se ha comprometido. No se ha comprometido, pero me ha dicho que posiblemente el viernes me lo envíen. Y si es así, podría llegarme la próxima semana. Si no me lo envían, vamos a tener que gastar esos 1000 dólares para poder adquirir ese producto y realizar el respectivo revisado o el desempaquetado y revisado. Pero es por esa razón que hasta el momento me ha aguantado un poco debido a la cantidad de productos que hemos gastado durante estas últimas semanas. Pero vamos a hacer todo lo posible para conseguir el Galaxy Note 4. Vamos con la sexta y última noticia. Este es muy interesante y viene de Carlos Andrés Cayán. Y dice así, hola José, te haría una pregunta de que tal vez nadie te lo ha hecho, pero bueno, jejeje. Soy un buen admirador tuyo, eres grande, muchas gracias. Soy tu fan, me gustan tus videos y mi pregunta es la siguiente. Sabemos que Marciano fue un Víctor, es un gran amigo tuyo y lo es. Y también sabemos que la labor, en lo laboral no se junta con lo personal. Pero en lo laboral, ¿consideras a Víctor tu competencia? Espero que me respondas, eres lo mejor, tus unboxing, tres vísperas, suerte en todo. Muchas gracias, Carlos, si vas a responderte. Víctor es un gran amigo, lo conocí en el CIES en el 2013, me parece, sí, en el 2013. Lo hicimos juntos nuevamente en el 2014. Durante estos años, desde el 2013 a la fecha, hemos compartido varias cosas juntos, hemos hecho videos juntos, ya sea en el CIES. Y sí, en el fondo, en el tema laboral, sí y no lo considero una competencia y te respondo por qué. Porque en primer lugar, hacemos lo mismo, tenemos canales de tecnología, hablamos prácticamente lo mismo, hablamos de sistemas operativos, hablamos de celulares, hablamos del iPhone, hablamos de equipos Android. Y es por esa razón de que muchos me dicen, oye, tú haces lo mismo que Marciano, o a Marciano dicen, oye, haces lo mismo que José. Bueno, es porque estamos en el mismo ambiente, estamos en el mismo tema. Y es lógico que vamos a tocar temas similares o iguales. No cada uno en su respectivo estilo, ¿no? Víctor tiene su propio estilo, yo tengo mi propio estilo de hacer mis videos. Pero usualmente, pues, tocamos los mismos temas. Te digo, sinceramente, en un momento puede ser que lo considere una competencia, pero actualmente no. Es más, cuando el día, o de la semana pasada, cuando he estado adquiriendo el iPad, ¿no? Nos hemos madrugado nosotros porque estaba haciendo videos hasta las 3 de la mañana. Dije, ah, bueno, me espero y hago la compra de los iPads. Y, lamentablemente, hasta las 4 de la mañana no activaron y lo activaron a las 12 del mediodía. Entonces, al final, Víctor estaba cansado y Víctor siguió durmiendo. Y yo, en ese momento, estaba despierto, siguiendo trabajando. Y yo le estaba mandando a Víctor correos y mensajes, diciéndole, Víctor, apúrate, Víctor, despierta. Es más, lo estaba llamando despierta porque nadie sabe si es que los iPads se van a salir o por ahí que ya no van en el stock. Entonces, yo trataba de que Víctor se despierte para que pueda adquirir la tableta y no se quede atrás y podamos hacer también las dos cosas juntos. Entonces, si fuese una competencia maliciosa, yo no lo llamaría Víctor y dejaría de que, por último, se escabe el stock y él no pueda hacerlo revisado. Lógico, ¿no? Pero, en mi caso, no porque, como te digo, cada uno tiene su estilo y compartimos prácticamente la misma audiencia. Pero hay gente que le gusta ver cómo hace el desempaquetado Víctor y hay otros que le gusta cómo viva los desempaquetados o los revisados. Cada uno, como repito, tiene su propio estilo y creo que tenemos una competencia sana. Mantenemos nuestra amistad y siempre nos apoyamos. Yo creo que será así. Y con los otros youtubers también que están dentro de lo que es el mundo de la tecnología, nos ayudamos mutuamente. Y solo que con Víctor, como él viene aquí en los Estados Unidos, un poco alejado, pero igual nos tenemos mucha más comunicación. Nos escribimos constantemente vía mensaje. Nos llamamos por teléfono y tenemos una buena relación. Así que sí, o sea, es una competencia sana, pero no es una competencia maliciosa. Y nos apoyamos siempre cada vez que podemos. Ojalá que les haya gustado este videito respondiendo preguntas. No se olviden de hacer clic en el hito por arriba. En caso les haya gustado, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Seguirnos en nuestra red social. Está tu Facebook, Twitter, Instagram y Google+. Mi nombre es José de TecnoFanativo.com y nos vemos en un próximo video. Chao, gracias. Si te ha gustado este video y quieres saber más sobre celulares inteligentes, tabletas, accesorios, relojes inteligentes y muchas otras cosas más, no duden en hacer clic aquí en donde dice suscribirse ya que nosotros diariamente estamos subiendo un video relacionados al mundo de la tecnología. Y en caso quieran seguir entreteniéndose con nuestros videos, pues simplemente hagan clic aquí. Nos vemos. Chao, gracias.